Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy me encuentro en el local de Mahaya Es un local donde habitan puro ayacuchano Bueno, el día de hoy estamos en el carnaval de Ayacucho Como veo, no puedo hablar mucho porque hay mucha huya ¡Vamos Rahaya! ¡A los charros! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Seinario, para ando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!